Google presentó sus nuevos audífonos inalámbricos, los Pixel Buds Pro 2, acompañando el lanzamiento de la serie Pixel 9 y el Watch 3. Estos audífonos llegan dos años después de la versión original con un nuevo diseño que busca solucionar algunas de las quejas previas. Los Pixel Buds Pro 2 cuentan con lo que Google denomina estabilizador ajustable con giro. Se trata de una pieza de goma en forma de arco estacionaria. Durante el ejercicio, se puede girar para un ajuste seguro, mientras que en la dirección opuesta ofrece comodidad durante todo el día. La superficie tátil capacitiva permite controlar los audífonos con doques y deslizamientos como el modelo anterior. Google afirma que la nueva forma, un 27% más pequeña, es resultado de analizar 45 millones de escaneos de oídos. Cada audífono pesa 4.7 gramos en comparación con los 6.2 gramos del modelo original, lo que representa una reducción del 24%. Se incluyen cuatro tamaños de puntas de silicón para los oídos. Todo el sistema de audio ha sido desarrollado internamente por la compañía Google. Cada auricular cuenta con un controlador de 11mm y el chip Tensor A1 diseñado a medida y que procesa el audio 90 veces más rápido que la velocidad del sonido. En términos prácticos, Google atribuye al Chipset y al Silent Seal 2.0 con una cancelación de ruido dos veces más efectiva que los Pixel Buds Pro originales. Además, puede cancelar una variedad más amplia de ruidos como el tráfico y las conversaciones. También incluye detención de conversación para desactivar la cancelación de ruido activa al hablar. Se incluyen tres micrófonos por audífono, así como un sensor de proximidad infrarrojo para la reproducción o pausa automática con Pixel Clear Cutting que presenta algoritmos mejorados para reducir el ruido en más entornos. En términos de autonomía, con la cancelación de ruido se obtienen 8 horas de batería por auricular y el estuche proporciona 30 horas. Además, 15 minutos en el estuche ofrecen 3 horas de energía. El chip Tensor A1 permite el procesamiento multipista, donde hay una ruta de señal dedicada para la música que omite la cadena de procesamiento continuo de ANC para lograr un sonido puro en los controladores. Ahora hay soporte para Bluetooth 5.4 con LE Audio y Super White Band. Los audífonos tienen resistencia al sudor y al agua IP54, una ligera mejora respecto a la clasificación IPX4 del modelo original, mientras que el estuche es IPX4. Otras características incluyen multipoint con cambio de audio y audio espacial. La función Find My Device o Encontrar mi dispositivo permite localizar la ubicación de cada audífono o el estuche en un mapa y este último también cuenta con un altavoz para emitir un sonido. Los Pixel Bots Pro 2 incluyen Gemini Live o como le quieran decir Gemini Live para interactuar con él. Se debe desbloquear el teléfono y decir Hey Google, hablemos en vivo. Después se puede apagar la pantalla y continuar la conversación. En cuanto al precio, los Pixel Bots Pro 2 estarán disponibles en los colores High Cell, Gris Oscuro, Porcent Line, de color Beige, Peony, como el color rosa y Wither Green, de verde claro en español. Se podrán adquirir en los siguientes países. Para el continente norteamericano será en Estados Unidos y Canadá. En el continente de Asia Pacífico será Japón, Australia, Taiwán, Singapur, India y Malasia. Y en el continente europeo será en Reino Unido, Anemania, Francia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Italia, España, Irlanda, Béjica, Austria, Suiza, Portugal, Polonia, República Checa, Rumania, Hungría, Lituania, Letonia, Eslovenia, Estonia, Esdovaquia y Finlandia. Es posible realizar preórdenes a partir de hoy y los envíos comienzan hasta el jueves 26 de septiembre. Su precio comenzará de $229 dólares. ¿Qué opinas sobre estos audífonos?